Bueno abuelo, es navidad, ¿sabes qué significa? ¿Dispararle un arpón al trineo de Santa? Iba a decir el último video del año, pero tú haz lo que mejor sabes hacer. La pregunta es, ¿qué jugar para esta fecha? ¿En serio me estás preguntando a mí? ¿Un enfermo mental sobre videojuegos? Es verdad, le puedo preguntar a mi gran amiga Eiji. Hey there, my name is Eiji. I'm a streamer and a real chaos creator from the future. I'm excited and also very happy to be here with you today. If you want to know more, join my stream by following the link in the description. There'll be new anime review video on my channel soon, and right now you can already check out my shorts. Gracias a ti por estar hoy con nosotros. ¿Qué dijo? Abuelo, le puse subtítulos. Oh ya, también soy ciego, ¿sabes? ¿Hay alguna enfermedad que no padezcas? Y dime Eiji, ¿hay algún juego que me recomiendes? Hmm, let me think about something you might be interested in playing. Oh, I got it. How about the Freedom Planet? It's a cool platform game where you find yourself in an open world and experience a lot of emotions. And I like the pixel graphics. If you do too, why not tell the audience about this game? I hope it helped. Hmm, ¿terminar el año con un indie que me han pedido desde hace tiempo? Bueno abuelo, ya sé que vamos a hacer hoy. Jugar el simulador de Jay-Z que acaba de salir porque es la tradición. Ah, Freedom Planet puede esperar. No sé si les dije en algún especial, pero a mí me encanta la narración. Y como es costumbre, en el canal principal tenemos que hacer un video conmemorando dichas celebraciones. A veces hablamos de juegos de Santa, otras veces hablamos de juegos de la Biblia, muchas veces hablamos de juegos de la Biblia en realidad. Y una navidad hablamos de For Fun. Eran tiempos difíciles, pero si les sirve de algo podemos poner a Dalas como un apóstol perdido. Judas traiciona a Jesús. Dalas. ¡Imbétil! ¡Qué asco que das! ¿Ven? ¡Queda perfecto! Pero así como el Espíritu Santo iluminó a María con Jesús, este me iluminó a mí cuando me hizo encontrar el simulador de Jesucristo. Y ya hemos visto a Jay-Z en varios géneros, juegos de lucha, RPG, hasta tiene su propio Pokémon GO cristiano. Pero aquí vamos un paso más adelante para revolucionar el mundo del gaming, viviendo paso a paso la historia del Onichan favorito de todos. Solo sacando el prologo, siento que este juego queda perfecto para un especial navideño. Recordándoles que mi intención no es insultar a la religión ni a ninguno de ustedes creyentes. Solo darle a conocer las locuras que se le ocurre a la gente para hacer estos juegos. Así que ¿por qué no vemos juntos el mejor simulador cristiano? I am Jesus Christ. Si tuviera que describir cómo es este juego diría que es como Skyrim, pero si en Skyrim pudieras transformar el agua en vino. O sea, ¿Skyrim con mods? Ah... No, no, no. Tiene un punto. Obviamente en este juego tomas el rol de Jesucristo y comienzas a ver su vida no desde su nacimiento porque ¿Qué gameplay tendrías con bebé Jesús? ¿Pulsa Space para gatear más rápido? Jejeje, porque si lo creo. Jesús RPG lo metió como combatiente. Me espero lo que sea de estos juegos. Pero gracias a Dios esta aventura es más realista y tomamos el papel de Jay-Z cuando está en una edad más adulta, para ser exactos antes de su bautizo. Aún así, este juego también tiene cinemáticas que te cuentan lo que ya ha pasado. Y no voy a mentir que al comienzo pensé que estaba jugando a los Sims, pero cuando vi al Ángel Gabriel en modo creativo supe que esto era un mod de Minecraft. Ok, loading screens. Esto me trae malos recuerdos, ni Dios me salva de los traumas. Es ahí cuando Jesús es despertado por una bola de luz en PNG, la cual dice que su primera misión es buscar a Juan el Bautista, para comenzar su aventura. Ok, es que literalmente es como Skyrim, hasta tengo un compás arriba. El Elder of Scrolls 6 se ve buenísimo. Vale, la primera parte es bastante tranquila. Como Jesús, no puedes hacer nada más que correr y hablar con gente. Obviamente, al ser un juego posta, no me esperaba que tuviera poderes para matar gente tipo GTA. Pero sí para facilitar mis viajes de punto a punto. Aún así, vale, es el prólogo. Jesús no va a disparar un rayo láser desde el inicio del juego. Así que en realidad, todo va muy tranquilo. Y como la Biblia dice, Juan bautizó a Jesús. Y es ahí cuando lo desbloqueas. En algunos juegos se le llama maná, en otros es energía. Aquí, es pura fe. Así es, tuve fe. Es que, mis héroes, después de que eres bautizado, eres como el avatar. Solo que manejas el milagro control. Una vez terminas de ser bautizado, ya tienes el poder de hacer milagros. Pero como dictó el Espíritu Santo, Jesús vagó por el desierto por 40 días. Siendo tentado por el di... ¿El diablo es calvo? ¿Esta es la representación del enemigo número uno del ser humano? ¿Johnny Sins? Ya saben muchachos, si se están quedando calvos, no es un problema genético. Es que se van a ir al infierno. Bueno, el diablo le recomendó todos los planes de Movistar. Pero Jesús nunca cayó en la tentación. Pero de ahí, tiene más revelaciones. Y comienza a entender mejor cómo usar sus poderes. Como el reflector de proyectiles. Ya sabes, la fe refleja todos los males. Y un rayo láser. Lo vuelvo a repetir. Un reflector de proyectiles. Y un puto rayo láser. Cada día más cerca de... JESUCRISTO El robot del futuro Quien derrota a los malvados con besos y dulzura. Fuera de joda. Nunca pensé que este juego tomaría este rumbo. Pero no me quejo. Así, una vez practicas tus nuevas habilidades un poco más. El diablo hace su último intento de tentar a Jesús al lado oscuro. Pero como no lo logra. Tienes un fucking boss fight con él. ¡Súbelo en la música! Usando todo lo que aprendiste en el desierto. Jesús se enfrenta 1v1 al padre del mal. Reflejando proyectiles. Y lanzándole su láser cristiano. Hermano. ¿Por qué esto no está escrito en la Biblia? Es como si en la novela ligera cortaran todas las partes épicas. Aún así, cuando Jesús estaba a punto de perder. Comienza a sonar su opening. Y lo termina derrotando. Pero eso provoca que el diablo le ponga las cosas más difíciles. A nuestro protagonista. De aquí para adelante. Y ahora Jesús tiene que entrar en el modo Espíritu Santo. Para destruir los cristales que irradian maldad en las diferentes villas. En una de esas conoce a dos pescadores. Y por alguna razón uno es Messi. Mira bobo. Que mira bobo. Aún así, estos serían los apóstoles Pedro y Andrés. Que después de hacer que Jesús desbloquee la nueva habilidad de interactuar. Y les ayude con la pesca. Deciden seguirlo. A todo esto cuando Jesús desbloquea una nueva habilidad. Siempre hay una especie de minijuego para demostrar sus increíbles skills. Como crear cubos de Minecraft o telequinesis. Claro que después de seguir juntando su tripulación para ser el rey de los judíos. Jesús se enfrenta a una de las situaciones más memorables de la Biblia. Transformar el agua en vino. Cosa que ojo. No puede hacer en el plano terrenal. Como te dice el juego. Tienes que entrar en el modo Espíritu Santo. Para poder usar tu rama de skills. Me estoy metiendo demasiado en las mecánicas del juego. Finalmente lográndolo y salvando la fiesta. Ahora, si ven Black Jesus en HBO Max. Podrán ver que esa interpretación de Jesús. No transforma el agua en vino. Sino en Brandy. Así que comenta abajo. ¿Cuál es la mejor transformación de Jesús? ¿Vino o Brandy? La verdad pensé que este juego nos dejaría explorar un poco más libremente. Pero dentro de todo es bastante lineal. Ahora, puede ser otra vez porque es el prólogo. Pero para hacer el prólogo te dan como 6 capítulos. Lo cual es bastante. Y también se toma su tiempo para ir explicando las mecánicas. Así finalmente entramos al último capítulo. Donde un oficial le pide a Jesús que salve a su hijo. Que padece de una enfermedad fuerte. Y morirá en poco tiempo. Así desbloqueamos la habilidad de curar. Y la verdad. Todos piensan que JC solo cura con las manos. Pero aquí literalmente se mete al cuerpo del enfermo. Y desde adentro cura lo que yo supongo que es COVID cristiano. Cuando decían que tu cuerpo es el templo de Dios. No pensé que fuera tan literal. Salvando la vida del niño. Y terminando así. Todo lo que nos ofrece el prólogo. Que fuera de bromas. Me gustó bastante. Obviamente que se toma sus libertades por aquí. Y por algún rayo láser allá. Haciendo boss fights épicas. Y dándole poderes geniales. Que la biblia nunca explayó. Pero que igual en un juego. Se ven geniales. Fuera de bromas. No siento tampoco que sea un juego tipo burla. Hay varios detalles bastante bien puestos aquí. Que de risa. Porque es un poco surreal. Es otra cosa. Tal vez lo que faltaría. Es un poco más de optimización. Mi computadora estaba sonando fuertísimo. Tratando de correr esta madre. Y se supone que tengo una RTX 3060. Nada puede con el poder del Espíritu Santo al parecer. Pero dentro de todo. Se ve mejor que escarlata y púrpura. Bueno. Que no se ve mejor que escarlata y púrpura. I am Jesus Christ. Es un interesante simulador. Falta pulir más. Claro que sí. Pero me gusta lo que ando viendo. Y posiblemente cuando salga completo. Lo jugaré en mi canal de streams. Oye. Yo sí quiero ir al cielo. Aún así. Dicho esto. No hay mucho más que acotar. Siendo finalmente. El último vídeo del año. Pero aquí les digo. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Y el fanart de la semana. Es de Hanimu Art. Con este hermoso Gappa corazoncito. Si me quieres enviar un fanart. Puedes hacerlo vía Twitter o Instagram. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Recuerda que tengo un canal secundario. Donde hago streams todas las semanas. Y un canal terciario con animaciones. Dicho esto. Soy Gappa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina